¿Qué tal? Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. Los cuatro establecimientos de los tradicionales Tacosami en Irapuato sufrieron intentos de cobro de piso como forma de extorsión. Así lo confirmó Sofía Huet López, comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana del Estado de Guanajuato, quien indicó que se están tomando medidas para que no cierren. La funcionaria dijo que habló con el propietario y le externaron el apoyo. De paso, indicó que el delito de extorsión en la entidad poco se denuncia y registran una cifra negra superior al 90%. Tan solo, el año pasado apenas se presentaron 13 denuncias. En lo que va de este año, han registrado una o dos denuncias más por este mismo ilícito, por lo que Sofía Huet López invitó a los ciudadanos a hacer sus denuncias de forma segura y anónima al 089. El presidente de la red estatal de bares y cantinas, Javier Quiroga, advirtió que la inseguridad que se vive en el Estado también ha tenido afectaciones en los establecimientos, ya que la clientela ha disminuido en un 15 o 20%. Refirió que en lo que va del año, el gremio ha tenido seis robos de establecimientos, dos en León, dos en Salamanca, uno en Guanajuato y otro en Silao. Otra consecuencia de la inseguridad es que ha tenido que elevar sus costos para poder incorporar cámaras de vigilancia, las cuales oscilan entre los 5 y los 30 mil pesos más la instalación y mantenimiento, dependiendo del tipo de establecimiento. El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, mejor conocido como Conalep, señaló que la alumna Paola Untiveros, quien denunció acoso escolar, lo que la orilló a dejar sus estudios, fue atendida en cada uno de los procesos en los que se quejó. La institución no negó el acoso, pero además culpó a la alumna de ser ella quien grababa a los maestros y los acosaba. La alumna explicó previamente a Zona Franca al denunciar su caso, que comenzó a grabar las conversaciones que tenía por miedo a cualquier tipo de represalias. La Secretaría de Educación Yolosóchil Bustamante Díez informó que la dependencia estatal ya investiga el caso, aunque no se les permite entrar a fondo por tratarse de un subsistema de educación. Continúa informado a través de nuestra página zonafranca.mx y en nuestras redes sociales. Y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.